¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches de bien de nuevo recién viendo este video, espero que estén muy bien. Y ya tenemos la guía lista para la tercera semana de desafíos, sin embargo, si no han completado la primera y la segunda semana, se las voy a dejar acá en la parte superior derecha para que lo hagan. Ahora bien, y como se dieron cuenta en los anteriores videos, vamos a completar primero la historia y luego la otra mitad del video será la parte de desafíos. También recordarles a todos ustedes que si no han pasado por el canal de Twitch, leen la descripción de este video y en un mensaje anclado, les dejaré el link para que vayan a visitarlo si quieren. Pues estamos haciendo en directo los desafíos semanales con toda la crew y también, obviamente, darle las gracias a todos los que han estado presentes en estas guías. Así que ya saben, si les gusta este tipo de contenido, recuerden que pueden suscribirse, darle like y comentar, porque siempre y siempre los estaré leyendo. Así que sin más que decir, yo soy La Zorra y esto es La Zorra Gaming. ¡Comencemos! Como suelen empezar estas historias, hablaremos con la harina en cualquier puesto de avanzada. Y una vez hayamos comprobado su travesía, simplemente deberemos dirigirnos al sitio indicado. Y el sitio indicado es el puesto de avanzada de Morro's Peak en las coordenadas V17. Y una vez lleguemos a este puesto de avanzada, simplemente debemos dirigirnos a esta parte en el barco destruido. La siguiente parte del mapa puede estar en la parte superior o en la parte inferior en la cabina, justo como están viendo en el video. Ahora bien, como ya han podido ver en anteriores semanas, las islas cambian siempre cada vez que uno renueva la historia. Así que si a ustedes les salen islas diferentes que yo no tenga en el video, por favor déjenlas en los comentarios para que toda la comunidad se entere. Ahora bien, como primera isla podemos ir a Coldwater Shores en las coordenadas Y13. Y aquí encontraremos el esqueleto con el diario, la flama roja y el pergamino. También puede ser que haya una variante en esta misma isla, pero en otra ubicación. Y esta será por la parte de la flama roja, pues no me apareció ninguna otra isla más que esta. Ahora bien, por la parte de la luz rosa podemos tener varias ubicaciones, entre las cuales tenemos The Forsaken Brink en las coordenadas U16. Y también podemos encontrar a Brimstone Rock en las coordenadas Y18. Y una vez tengamos las dos piezas de mapa, es momento de dirigirnos a la BuzzFight. Y las islas que tenemos para terminar esta aventura será en las coordenadas W14 en Flimflag Peninsula. O en Rubies Falls en las coordenadas Y16. Las mecánicas para esta BuzzFight serán exactamente iguales que las anteriores semanas. Simplemente debemos cambiar las flamas, ya sea roja o rosa, para combatir los esqueletos de colores. Mientras vamos bajándole vida a Grave Marrow. Y una vez tengamos la calavera ritual, ya es cuestión de que ustedes, o hagan el Fort of the Dam, o se la vendan a la harina. Y una vez acabada la historia, vámonos con los desafíos de la semana. Comenzando con En el Flagor de la Batalla. Y es que simplemente para completar este desafío, deberemos quemar 5 esqueletos. De hecho, esto se puede lograr bastante fácil con un Capitán Esqueleto, ya que no muere tan fácil y se puede quemar varias veces. Como segundo desafío tendremos un poco de ayuda, el cual se completará simplemente derrotando a un enemigo de otra tripulación. Y como tercer desafío tenemos un encuentro fatídico. Simplemente deberemos derrotar 10 esqueletos, ya sean rosados o rojos. Y como en anteriores semanas, si ya hicieron la historia primero y están siguiendo este video a pie de la letra, muy probablemente ya hayan cumplido este desafío o estén próximos a hacerlo. Para el cuarto desafío tendremos llamas vociferantes. Y es que son exactamente las mismas flamas que debimos encender la semana pasada en Devil's War. Sin embargo, acá en pantalla estarán viendo cuáles islas son. Para completar el quinto desafío deberemos obtener la Llama Rosa o la Llama Roja del Pozo del Ferry de los Condenados. Para obtener la Flama Rosa simplemente deberemos dejarnos matar por alguien de otra tripulación. Y para obtener la Flama Roja simplemente deberemos morir quemados, ya sea por la lava, alguna roca volcánica o simplemente entre nosotros quemándonos con nuestras propias bombas de fuego. Y como sexto y último desafío, Luz Infernal. Y es que ya que han ido por las llamas al ferry de los Condenados, simplemente con estas mismas llamas iluminen todos los faroles de su barco y ya tendrían completado todos los desafíos de esta semana. Y obviamente asimismo ya habrán desbloqueado también la escopeta de Soul Flame. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta acá. Y ya saben que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, darle like y comentar porque siempre, siempre los estaré leyendo. También recordarles que el link para nuestro Discord lo encontrarán en la descripción de este video y le dieron un mensaje anclado, al igual que el link para nuestro canal de Twitch para que vengan y compartan con toda la Zorra Crew. Así que sin más que decir, yo fui la Zorra y esto fue la Zorra Gaming. Hasta pronto.